Los jóvenes no solo son el futuro, sino el presente de todos nuestros países. Desde Nestlé, queremos decirles que mantenemos un compromiso sólido con ellos a largo plazo. Este primero de diciembre, Nestlé, México y la empresa Teleperformance firmaron un convenio de colaboración para apoyar a más de 8 mil jóvenes. La iniciativa se llama Unidos por el Propósito y estamos felices de poder compartirla al mundo hoy. La iniciativa ya empezó, de hecho aquí tú puedes ver jóvenes que han sido muy exitosos en esta iniciativa, pero el día de hoy le queremos dar difusión. En conferencia de prensa, Nestlé y Teleperformance explicaron que esta alianza consiste en impulsar no solo a jóvenes, sino también a personas con discapacidad e impulsar estrategias de equidad de género. Este es un proyecto maravilloso que empezó hace 6 años, que se llama Iniciativa por los Jóvenes, que tiene muchas cosas que se están sumando al proyecto. Uno de ellos es Unidos por el Propósito, en el cual estamos trabajando con diferentes áreas para que cada una de ellas pueda, desde el punto de vista de negocio, seguir dando oportunidades a los jóvenes. Entonces, en Unidos por el Propósito lo que hacemos es trabajar con Teleperformance, pero no es la única empresa en la que nos interesa trabajar, sino con todas las que podamos, para que sigan dando oportunidades a estos jóvenes, los preparen, trabajen en formación dual y se abran todas las oportunidades dentro de todos los diferentes programas que hay hoy, desde Construye Jóvenes, Construyendo el Futuro, Iniciativa por los Jóvenes, etc. Y entonces es trabajar en esta alianza que hemos estado desarrollando desde hace ya varios años con muchas empresas. Nestlé destacó que 6.6 millones de jóvenes no estudian ni trabajan en México. Además, a nivel global se ha experimentado una reducción de ingresos que ha impactado a este sector. De ahí la importancia de generar estrategias para apoyar a los jóvenes. Para nosotros, primero, la fuerza laboral más importante son los jóvenes. El 70% de nuestros empleados y de nuestros colaboradores son de menos de 35 años. Entonces, cada vez incorporamos más con el crecimiento que estamos teniendo, pues una fuerza laboral cada vez más joven a nuestras filas. El esfuerzo conjunto se suma a las acciones de Iniciativa por los Jóvenes en México, que a la fecha ha impactado a 700 mil jóvenes en nuestro país. El acuerdo con Teleperformance trabajará para desarrollar a los participantes a partir de dos pilares fundamentales, creando oportunidades y desarrollando habilidades. En una primera etapa se contempla lograr la contratación de 70% de los jóvenes de un total de 500 asesores telefónicos de la línea Nestlé Cerca de Ti, que forma parte de los servicios de Contact Center que tiene Teleperformance. También se buscará consolidar la integración de 10% de personas con discapacidad motriz y alcanzar un balance de género de 60% mujeres y 40% hombres en las contrataciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!